Subtitulado por Jnkoil Hola amigos de YouTube Soy SuperPaperMarioX Y vivo con la sexta parte de Super Mario World 2 Oh, Yoshi Island, oh ya 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 Pene, bueno eso salió muy yay, pero no importa Pene, ahi si Vamos al 2 de 6 Pene La caverna de los misteriosos Que chucha Bueno empecemos Espere, tengo que cerrar la ventana Porque si no me van a escuchar Y me voy a la fuc Tengo el messenger abierto Así que no es mi culpa Si no les contesto a los deformes Que me están hablando Bien, bien Jodimos Vamos a volver porque tengo que hacer una cosita Tududududududu Maldición Dije que conectarse Yo enero estaba practicando esta etapa así Entonces Entonces no sabía que de eso Espere, déjeme cerrar el messenger Total voy y vuelvo Bueno, ¿qué tal? No me acuerdo. Bueno, tengo mucha alzaia. Ah, sí que caí en estas enfermedades subnormales, hijo de la gran bitch. Subnormales. La, 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 la. Eso me pasa por comer cereal. A ver... Bien, 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 bien. Acá hay una puerta, misteriosamente, que no quiero que ustedes usen, porque pueden, se van a morar mucho y eso. Aquí está la puerta, aquí está la puerta, mira. Pero no la vamos a usar porque, me, ahí, yo no, eh, de dónde está ahí intentando pasar eso, pero no puedo. Y pensar que yo estoy haciendo esta guía enfermo. . Wow, what the f... Ah, una llave. Ah, eso era, jeje, hay que volver a... esa cosa. Maldición. Nice. Vamos a entrar rapidito. Oye, ¿por qué no...? Ay, no tengo la cuestión para grabar. Recién me estoy dando cuenta De que no estoy grabando O sea que estoy grabando Pero sin el cronómetro Menos mal que mi celular tiene cronómetro Pues si no me voy a la chingada Que en estos casos sería la violada Jaya Bien Ya Hay que volver Bien Estamos bien Bueno esas cositas que parecen Creo que son No me acuerdo Tengo mucho Alzheimer últimamente Son cañones Eso eran, cañones Oh maldito malnacido Te violaron Jaya Muere Bien Ahora como chingados Sigamos ahí Con magia Maldición Esa cosa no se puede matar No me acuerdo Cómo era esto Si había una forma Pero no me acuerdo Una vida Una vida No me interesa En realidad Solo quiero saber Cómo llegar aquí Maldito cosa Maldito cosa Creo que es por arriba No, no hay nada Pero como Pero como fuck Llegamos ahí Eso no se yo Ahí arriba hay algo La jodí toda Maldición Estoy sudando en este momento Porque hace un poquito De calor Bueno Bueno Con esto será suficiente Por ahora Bien Grabamos Estrellitas demoniacas No Bien Por fin salimos de acá Y sabía cómo pasar aquí Me refiero a la cuestión Ah, me duele la espalda Es que estoy en estos momentos En pose Suena raro Pero estoy en pose ¿De qué? Pues de jugar Porque me duele la espalda Y no puedo jugar de otra forma Excepto Que haga esto Bien 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 Ya llegamos A la Y con siete minutos Ya estamos Terminando esta etapa Enfermo Siete minutos Ocho minutos Soy la mantequilla Por fin Ya me importa un bledo La cuestión Ya Ya gané algo Vamos a más Dos de ocho Lucky tú ha vuelto O algo así Eso Un huevito gigante Quiero decirles que vayan Mi blog Que está muy bueno Según escuche Así que por favor Veanlo Y abajo está el link Seguramente les va a interesar Estrellitas demoníacas Bien Los laquitos gordos Oh laquitos estrellas Chinga Oye Jaya 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 Bien 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 Ahora sí No Entramos Creo Vamos a entrar Sí Obviamente Un mundo De gordos Ajajaja Jajaja Vamos A cerer A cerer A cerer A cerer A cerer A cerer Amol La 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 Vamos Apurarnos Vamos Apurarnos Un poco Bien Casi me da Vamos aprendiendo Ej 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 Si acaso Juego en inglés Bien Bueno Llevo tres artículos En mi cosa Que sería La de Los videos que he subido Y la de Los que Que más Había otro más Sí Ah El inicio Cuando mostré La última parte De Mega Man 5 La de Tu hermana 5 También Sí Hermana 5 Creo que La habrán visto Sí Sé que le gusta Su hermana Ajajaja Es mentira En realidad Me da igual Total Subida Hay que terminar Esta etapa Hay que terminar Esta etapa Ya estoy por terminar La etapa Conche Su madre Bien Muy bien Ahora corran Corran como las abuelas Y ya estamos Por Creo que Recién en la mitad De la etapa Oye Y somos ¿Qué somos ahora? Somos Un Un autito Y no podemos avanzar Nosotros Ahí Que bonito Autito Esto es medio Que me pillaron Bien Una vida Pero no la voy a alcanzar Porque me da igual ¿A qué sale en tituno? Cacho No me importa Ya Dejaríamos esto hasta aquí Nos veríamos en Una Cosa Sí Una Cosa Una Cosa Mañana En Teni Y Bueno Vamos a grabar aquí Y Vamos a ver mi Canal de YouTube O sea No No mi canal de YouTube Vamos a ver mi blog Para que lo chequen En esta Pequeña imagen Que tengo Como ven Vamos a achicar Un poco Achica Dije Achica Y Este Este es Este es mi blog Miren El blog de Super Paper Mario Noticias importantes De que voy a ir a Anime Expo La primera parte De Pokémon Esmeralda Hay la descarga También de ese juego Y las cosas Que debería saber Y buenas Que sería La primera cuestión Que hice en mi blog Y las guías Que voy a hacer Y toda la cuestión Que me iba a hacer Y hacer otra cosa Más Si Otra cosa Más Si 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 Estoy esperando Que alguien suba Un buen video Porque estoy muy aburrido Hoy Si Hoy 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 Vamos a ver Si alguien me comentó Algún video Yo no lo creo Porque Como dije Me siento muy olvidado Un comentario De quien De Lucas De Pokémon Esmeralda Roba guías La verdad Que le iba a hacer La guía Y Entonces Pues si él no la va a hacer Pues si va en el Mega Man X5 Así que No es mi culpa Se vaya a la mierda Así que Bueno amigos Que lo he escrito así A todos Nos veríamos En la próxima parte De alguna hueá No olviden comentar Suscribirse Y puntuar Y No sé Qué más decir Si El inicio De una Mini intro Mini intro Que acabo de hacer Si Y Por favor Vean mi Blog Que lo acabo de hacer Hoy día Si Chao